Música Yo soy Mónica, la propietaria de la casa, yo vivo sola con mis tres hijos, ellos son todos menor de edad, la verdad es que quedamos absolutamente sin nada, todo lo que es ropa, calzado, tratamos de seleccionar y de ver como hacemos para donarlo, ya hay una persona que lo va a llevar a otros lugares, como para que haya, para otras personas también que lo necesitan, por el momento lo que estamos necesitando serían materiales de construcción, porque nos quedamos sin nada, nada se puede, digamos, arreglar, se puede usar, lo único es, nada, materiales de construcción, yo fui a abrir una cuenta en PAL, está a nombre mío, Mónica Isnardes es mi nombre y mi apellido, con ese nombre y apellido pueden donar o dejar dinero en esa cuenta para comprar materiales o directamente comprar materiales y dejarlos, digamos, lo dejan en el depósito guardados, eso. Mónica, nos decía también que estás tratando de ver el tema de las habilitaciones, porque hay una parte que está en parte, está en condiciones para vivir, pero estás sin el tema de la luz y sin el gas. Sí, estamos sin luz, sin gas en este momento, yo necesito el certificado sí o sí de bomberos, porque con eso yo puedo, digamos, pueden hacer que se pueda habilitar, si se puede solucionar, arreglar y si no va a ver que, bueno, hay que buscar pilar, hay que hacer todo, todo de cero en realidad, porque ya nada sirve, consumió todo el fuego y la verdad es que nada sirve. Yo estoy en la casa de mi papá quedándome ahora, porque, bueno, él nos presta el lugar, así que yo estoy con mis tres hijos. Bueno, quiero agradecer, yo voy a una iglesia, estoy asistiendo hace un año, quiero agradecer a mis pastores Norma y Jaime Sobarzo, que ellos me ayudaron a sacar todo lo que fue escombro, a amigos, amistades que han venido a ayudar, la verdad es que salió gente de muchas partes para poder limpiarlo y acomodarlo un poco como para que se pueda evitar, y bueno, y a mis hermanos él y César y a mi cuñado Leo, que si no fuese por mi cuñado Leo que cerró la llave del gas, la verdad que hubiese explotado todo y quiero agradecer, bueno, a Red Canina y a la otra asociación de animales también que nos han brindado muchísima ayuda e incluso han asistido a los animales en la casa de mi papá, así que y a mi papá también darle muchas gracias por la mano que me está atendiendo para poder estar con mis hijos ahí, en su casa. ¿Puedes dejarle un número, si te acordás? Sí, el número de mi hermana, ella es Eli, es 154-81-93-97 y el número de Zaira, que es mi hija, que yo me estoy manejando con ese celular, es 154-53-73-35. ¿Y la cuenta en PAL, querés repetir nombre y apellido? Sí, la cuenta que está en PAL, o sea, Mónica Isnardes, está el nombre de Mónica Isnardes, en el corralón andino en PAL y también en Agua y Gas, que ellos también me tendieron una mano, igual me van a brindar una ayuda, así que sería eso. Y Pertehuelche también se puede ir a comprar a mi nombre, igual va a haber descuentos en todos lados.